La maestra Alejandra Gómez Colorado se comunicó conmigo amablemente para ver si podíamos tener algún proyecto en conjunto con el posgrado en Estudios y Prácticas Museales del ENCRIM y acordamos que participaríamos en este proyecto del Pueblo SAMI. Todo el equipo, tanto de profesores como de estudiantes, nos hemos aproximado gracias al trabajo curatorial del maestro Reinier Valdés porque él se convierte en el experto que nos da la información para interpretarla. A partir de una metodología que trabajamos en la escuela, se va desarrollando museográficamente. Esto quiere decir que se van eligiendo diferentes maneras de representar cada uno de los temas. En el primer semestre del posgrado, empiezan a conocer un proyecto a partir de un término que es el planteamiento preliminar. Es que los estudiantes, las estudiantes, vienen al museo y se empiezan a vincular con cada una de las áreas. Es un trabajo de campo que les permite conocer el contexto en el que se va a desarrollar la exposición y es un trabajo muy integral porque por un lado las estudiantes se están involucrando con proyectos de la vida real, pero por otro lado las áreas se han dado el tiempo para explicar, para dar a conocer, para dialogar con las estudiantes. Y entonces, bueno, ha sido un trabajo muy rico y la escuela está muy agradecida con el museo. El proyecto no es para producirse, montarse y esperar a que pasen los años, sino que es un proyecto que se va a seguir alimentando. Esos son proyectos de largo aliento y eso también nos interesa mucho como para la otra generación, volver a entrar y entonces lo que ya se hizo, poder rediseñarlo. Y en fin, como tener una participación sostenida, permanente con el museo y la escuela. Esa es la idea y ese también es el espíritu que la directora de este museo, Alejandra Gómez Colorado, nos ha propuesto y que acogemos con mucho gusto y alegría porque finalmente es uno de los principales museos del instituto y la escuela, la INCRIM, siendo una de las tres escuelas del INAH, pues también tiene como un lugar natural, donde poder desarrollar la formación de los propios profesionales que estarán trabajando para esta institución o para cualquier otra. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!